A continuación realizamos el ejercicio de construcción de eneágono. Un eneágono es un polígono regular de nueve lados iguales y nueve vértices con el mismo ángulo. Vamos a utilizar un método que se puede utilizar para hacer cualquier tipo de polígono. Desde incluso el triángulo hasta un número indeterminado de lados y de vértices que tenga cualquier polígono. Basta simplemente en la división del diámetro, que es una de las operaciones que se realizan en primer lugar. Lo que sí nos van a dar será el eneágono según el método general y según el radio dado. El radio es lo que no tienen que dar. Vamos a proceder a hacer la circunferencia que va a circunscribir ese eneágono, donde van a estar contenidos todos los vértices. Por ejemplo, 6 centímetros de radio, hago una circunferencia que va a tener 6 centímetros de radio, 12 centímetros de diámetro. A esa circunferencia le voy a realizar un diámetro vertical. Y aquí es lo que me refería yo con una de las primeras operaciones que vamos a realizar. Lo que voy a utilizar es la división de ese diámetro en el número de partes que yo voy a necesitar para construir un polígono con un número determinado de lados y de vértices. En este caso, en neágonos, nueve vértices, va a ser en nueve partes. Para eso yo voy a utilizar el teorema de Tales, sencillamente. Es decir, desde este punto, puede ser el punto, por ejemplo, A, trazo una recta cualquiera, y con una medida relativamente pequeña en el compás, llevo nueve veces un pequeño segmento libre. Por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y por fin nueve. Nueve partes, ¿vale? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, la última debo unirla con el extremo opuesto del segmento. En este caso será lo que tenemos aquí. El punto de corte del diámetro con la circunferencia en la zona inferior. Hago esa primera recta, la cual me va a facilitar el paralelismo. Lo que voy a hacer es, desde cada una de las marquitas que yo desarrollé en esa recta auxiliar, pues lo que va a ser un juego de haces, de rectas paralelas, ¿de acuerdo? De la manera que queda dividido todo el diámetro en nueve partes iguales. El punto uno, el punto dos, el punto tres, el punto cuatro, el punto cinco, el punto seis, el punto siete, el punto ocho, y el punto nueve. Bien, este ejercicio es muy práctico porque es un método general para hacer cualquier tipo de polígono, independientemente del número de lados y de vértices que tenga. Pero, debido a lo que es su construcción, puede resultar inexacto. Hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible para que resulte lo más exacto posible. Por ejemplo, una de las claves que a mí me dirán si el ejercicio va ahí bien encaminado será si el centro está exactamente entre el punto cuatro y el punto cinco, ¿de acuerdo? Perdón, estamos diciendo que numéricamente cuatro y medio sería la mitad de cinco, o sea, la mitad de nueve. Por lo tanto, el punto centro de la circunferencia debe estar exactamente comprendido en la mitad entre el tramo, la marca cuatro y la marca cinco, ¿vale? Una observación, simplemente. Vamos a seguir con el ejercicio. Lo que yo voy a realizar ahora será, centrando el nueve con distancia hasta a un arco de circunferencia hacia la derecha. Puede ser también hacia la izquierda, pero en este caso decido hacia la derecha. Y voy a hacer exactamente el mismo arco centrando en el punto a con distancia hasta nueve, también hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo esos dos grandes arcos que he hecho cortándose por el lado derecho. Y ahora, por motivos matemáticos, resulta que el punto de corte debo alinearlo con el punto dos para conseguir esta recta que atraviesa a la circunferencia, bueno, corta la circunferencia tanto por un punto de la derecha como por un punto de la izquierda. Y será, atención, en el punto que tenemos en la izquierda, el punto B, el que me diga la distancia que va a tener cada uno de los lados de ese n-a1, ¿de acuerdo? Es decir, la distancia A-B, esta distancia será la distancia del lado del n-a1, en la longitud del n-a1, ¿de acuerdo? Entonces, bien, si hay una pequeña imperfección entre lo que es la tomar la medida, y si yo voy a multiplicar esa medida hacia abajo y doy la vuelta y todo eso, lo puedo multiplicar de tal manera que al final, si hay un pequeñísimo error, ese pequeñísimo error se multiplica por nueve y al final puede terminar el dibujo siendo un desastre. ¿Cómo puedo hacer yo para minimizar ese error en la medida de lo posible? Pues mirad, una de las cosas que se hace es lo siguiente. El número 2 es pico siempre. El número 2 va a ser con el eneágono, octógono, heptágono, dodecágono, etc. ¿De acuerdo? Resulta que los números pares en realidad son importantes tenerlos en cuenta porque si yo ahora enlazo el punto de corte de los arcos mayores que había en la derecha con cada uno de los números pares van a cortar en lo que va a ser otro de los vértices de mi n-a1. Es decir, ahora, desde este punto de corte lo enlazo con 4 y resulta que en el punto de corte de la izquierda con la circunferencia tendré el punto C. Enlazo con 6, número par, ¿de acuerdo? Y consigo en la circunferencia por la zona de abajo de la izquierda el punto D. Bien, y finalmente enlazo con el punto 8, ¿de acuerdo? Enlazo con el punto 8 y consigo el punto E. Tengo un vértice, dos, tres, cuatro, cinco vértices. Necesito los otros vértices que quedan todos por el lado de la derecha. Esto lo voy a resolver de la siguiente manera. Por perpendicularidad al diámetro vertical desde cada uno de los puntos. Esa es la manera de minimizar la multiplicación de un pequeño error que yo pueda tener. Es decir, desde B perpendicular a lo que va a ser el diámetro vertical resulta que aquí tendré yo uno de los vértices, ¿de acuerdo? Desde C perpendicular al diámetro vertical, ¿vale? Entonces tendré aquí otro punto que será otro de los vértices. Desde D perpendicular al diámetro vertical, al igual que desde C. Y aquí tendré yo otro de los vértices. Y finalmente desde E perpendicular al diámetro vertical y aquí tendré yo otro de los vértices. Y en el sentido de orden alfabético puedo continuar diciendo que este punto que es el que le sigue a E será F, G, H, I. Coloco los tres restantes y ya tengo todos los vértices designados. El ejercicio termina cuando yo enlazo todos los vértices definiendo así los lados de mi eneágono. ¿De acuerdo? Tengo los lados de mi eneágono y pues eso. Debe de quedar pues de la manera más presentable posible. Eso es. Todos los vértices contenidos en la circunferencia y de esa manera termina el ejercicio.